Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso un vídeo más de novedades, hoy tenemos ya in-game todas las novedades que vimos en el vídeo de ayer Aunque no todas están en las notas del parche, así que voy a intentar no dejarme absolutamente nada que comentar del vídeo de hoy Porque la verdad es que hay muchas, muchas mejoras de calidad de vida, ya lo vimos en el vídeo de ayer Y la verdad es que lo de hoy es una completa locura, la comodidad que tendremos a partir de ahora para mejorar ciertos apartados de nuestro gameplay diario La verdad es que es muy pero que muy cómodo Como siempre aquí tendremos las misiones diarias, las misiones normales, las que tenemos una programación semanal Lo que vamos a tener que hacer durante esta semanita Y recordad que durante esta semana las misiones nos van a dar una gema más Bueno en general da uno más de todo, pero nos va a dar una gema más Así que conseguiremos en lugar de 4 gemas diarias, vamos a poder conseguir 7 gemas diarias Muy bien, no es una locura, pero oye, todo lo que sea más, mejor que mejor Siguiente, tema banner Muchas gracias por el sub ¿Quién ha sido el loco? Virus grande, muchas gracias por ese pedazo de sub Por cierto gente, esto lo estoy grabando en Twitch Así que por favor, pasarse por los directos Porque yo creo que nos lo pasamos bastante, bastante bien Y creo que estoy seguro que lo pasaría muy bien Muchísimas gracias Virus grande por ese pedazo de sub Muchas gracias por ese pedazo de crime, bro Pero bueno, continuamos Tema banner Tema probabilidades, como siempre 3% de SSR Y lo que han metido en este banner han sido los Disasters Matrona Pa' joder Pa' joder Y Arturo Parcialmente pa' joder Porque es un personaje relativamente decente Pero también está pa' joder Podrían haber dejado solo dos Disasters Y yo creo que estaría bastante bien Personaje Elaine, ¿merece la pena? No, no hay que invertir gemas en este banner No hay que invertir diamantes en este banner Olvidaos completamente De hecho, si queréis invertir gemas Tenéis aún el banner de King Alitas Y tenéis aún a Sarili también Así que si decidís tirar gemas en un banner No es en este Además De que como veremos dentro de muy poquito Incluso vamos a poder tirar un multi totalmente gratis No os lo perdáis Al final del vídeo, ¿vale gente? Pero bueno A las 300 tenemos un SSR garantizado Y a las 600 tendríamos a Elaine Totalmente asegurada Como siempre O como ya estamos acostumbrados Pues últimamente Empiezan a salir bundles de estos Porque hay tickets De todos los personajes Podéis comprar los bundles Para conseguir tickets Con los cuales En lugar de gastar vuestras gemas Pues gastar tickets Y así ahorrar las máximas gemas posibles ¿Merece la pena gastarse dinero por este personaje? Pues no La verdad es que no merece la pena Para absolutamente nada Que por cierto Me llama la atención Porque por lo menos Según las notas del parche Este traje de Elaine No tiene ningún tipo de De efecto extra Yo pensaba que todos los trajes De Seasonal O especiales Por así decir Iban a tener algún tipo De efecto extra Pero no lo tiene Así que pues bueno No hay que comentar muchísimo más Luego teníamos por aquí Las skins Skins de Elaine Y las nuevas skins De RPG Que están muy chulas De verdad Yo no descartaría Comprarme algunas de ellas Hay algunas personas Que me han preguntado Si las skins Pasarán por gemas Una vez se acabe El tiempo De compra ¿No? Por ejemplo Cuando se terminen Estos 7 días Que quedan de estas skins Si podremos comprar Estas skins por gemas A priori Si A priori Si Pero como siempre Pues no os lo puedo asegurar Porque desconozco Si lo ponen en algún sitio De hecho Vamos a revisar un segundo La pestaña de eventos Porque aquí si que suelen poner De vez en cuando algo Y si podemos salir de dudas Mejor que mejor A priori ¿Podremos comprar estas skins? Si ¿Os lo puedo asegurar? No Tocaría esperar Para asegurarnoslo Nos lleva directamente a la tienda Pero bueno Aparte tendríamos Como os había mencionado Las skins de Elaine Muy chulas La verdad La verdad es que están Bastante chulas Me gustan más puestas En el maniquí Que puestas en Elaine Porque supongo Que puestas en Elaine Tienes que tener Problemitas Para que te guste Me gustan más puestas En el maniquí Pero están chulas Están chulas No lo vamos a negar Elaine con alitas Tenemos aquí La de azafata Supongo O marinera Y por último La de princesa La primera supongo Que sería bucanera O algo del estilo No sé No sé que sería la primera Que hemos visto Que es personalmente La que más me gusta Y por otro lado Teníamos por aquí Las skins de RPG Van Aventurero Que me flipa O sea Me flipa El pelo que le han puesto Es acojonante Yo de hecho Si las skins Se pueden acabar Comprando por gemas Me compro el pelo 100% Pero 100% Seguro Luego Bardo Gouzer Muy chulo también Muy bonita Creo que le pega bastante A lo que es el personaje Merlin Hechicera Que personalmente Pienso que es bastante Me Bastante Bastante A pesar de que hay Muchos fans de Merlin Y demás Pues bueno Yo creo que Skins de Merlin Hay así Mucho más chulas Que esta Pero bueno No está mal De hecho Lord B me parece Muy bonito Y por último La skin más sosa Que veréis de Escanor Que es Escanor Paladín Por así decir Pero que el pelo Está de locos O sea Tiene un pelo Que como os había mencionado Pues no descartaría Comprármelo llegado el momento Pero vamos Que no No creo que Acabe ocurriendo El que si va a caer Si o si Va a ser el pelo de Van Porque Van Se merece Absolutamente Todo lo bueno Que le pase Y si le tengo que llevar A la peluquería Le llevo a la peluquería Pero bueno Dejamos el tema De los pagos Porque esto Como sabréis Es de pago De nuevo Deberíamos poder Comprarlas por skins Por skins Perdón Por dinero Por gemas Soy imbécil Podríamos deber Comprarlas por gemas Más adelante Y como sabréis Hay remodelación De los Battle Event Bueno Vamos a revisarlo Por si acaso Por si alguien Nos ha dado cuenta Ahora No aparecen aquí Los Battle Event Estaba el Fuerte Solgrés Aquí Y las batallas de jefes Aquí Pues vale Las batallas de jefes Ahora están aquí Han puesto aquí El batalla de jefe De la orden Y aquí tenemos Fuerte Solgrés Y también Dentro del Fuerte Solgrés El propio Battle Event En el botón de especial Veréis que tenemos aquí Arriba del todo El Battle Event Esta es la misión especial Del evento De año nuevo Y aparte Tenemos Los nuevos eventos Muy importante Vale gente Ahora Ya podéis gastar Absolutamente Todos vuestros recursos Para meteros aquí Y conseguir los máximos Recursos posibles Esto a priori Es mejor Aunque sí Que me ha dicho Por ejemplo Yonki por el chat Que tiene su punto negativo Y es que como sabréis Anteriormente Dentro de esta parte Donde podíamos Por así decir Conseguir colgantes SSR Había tres misiones La misión De libros La misión De oro Y la misión De potis De mejor ADR Que es lo que pasa Que ahora lo vamos a tener Todo en uno Como veréis Estoy en el piso 1 Tendría que desbloquear Todos los pisos Y obviamente Farmear la del piso Más avanzado Pero como veréis Por aquí Tenemos colgantes Tenemos Bueno drop de colgantes Por cierto Obviamente Como siempre En los fuertes Orders aquí Tendríamos drop de oro Drop de mejor ADR Y los libros No sé si aparecerán Pero Entiendo que Conforme vayamos subiendo Lo iremos Iremos saliendo de duda Obviamente Tiene su punto positivo Y es que podemos Farmear todo a la vez Y también su punto negativo Y es que No podemos elegir Que farmear en cuestión Así que Ya iremos viendo Si podemos conseguir Muchos materiales De lo que estamos buscando En particular O se diluirá un poco La pool Diluirá Diluirá No lo sé No sé la palabra No me sale la palabra Pero bueno Si tendremos un poco Más de problemas En buscar un objeto En específico Pero en general Está bastante bien Y aparte Han añadido La torre Del reloj rota Para abrir Esta torre Del reloj Tendréis que utilizar Este ítem Que os habrán dejado Por aquí Este de aquí El cual os abrirá La torre Durante una hora Y tenéis que Spamearlo como enfermos Como veréis Se os abrirá Esta misión Y simplemente Tendréis que Spamearlo Porque cada vez Que lleguéis Al límite Recibiréis 10 diamantes 10 diamantes Perdón Ojalá 10 yunques Que está muy bien Obviamente Y aparte Las recompensas Que podremos encontrar En ellos Pues la verdad Es que estoy un poco perdido Saldremos de dudas Si una vez lo probemos No creo que haga vídeo Sobre esto Porque es una completa tontería O sea Es como Gastad vuestros recursos ahí En plan de Nada más Así que no lo creo Por otro lado Las llaves Habrán pasado A este tipo De De ítem Que debería tener Un montón por aquí ¿Verdad? Vamos a ver si salimos de dudas ¿Veis? Las llaves han pasado A este tipo de ítem A que ahora Las mazmorras de oro Se abrirán con este tipo de ítem Y Obviamente La ruleta del fuertes órgres En lugar de darte llaves Te dará este tipo De llave De orbes Para el fuertes órgres Para la mazmorra de oro Muchas gracias por el fútbol Compañero Pero bueno Así que sin más Esto serían Los cambios relativos Al fuertes órgres Como os había mencionado Hay cambios en las diarias Tenemos mejoras En todas Absolutamente En todas las diarias Y aparte El doble de recompensa En el deathmatch Muy pero que muy bien 100% de probabilidad De suces Cuando hagamos Una mejora Con un martillo de baicel Perfecto A mi no me suelen fallar Pero bueno Sé que hay gente A la que suelo tener Bastante mala suerte La verdad Y luego aparte También mayor probabilidad De super success Y ultra success Cuando rompamos equipamiento En Dian Así que como siempre Aprovechad ahora Para romper vuestros equipamientos Y conseguir Los máximos recursos posibles Aquí en Dian Así que sin más No hay mucho más Que mencionar Al respecto de esto Y creo que no me dejo Absolutamente Nada más al respecto de esto Creo que no Simplemente Lo que os había mencionado Que tendremos Esta misión Zika De por aquí Que diariamente Vamos a conseguir Dos tickets de lane Lo cual quiere decir Que vamos a tirar un multi totalmente gratis A el lane El día 23 De enero Así que no gastéis Un solo diamante en el lane No merece la pena Y también el mantenimiento Que se ha alargado Y nos han dado Pues bueno Tres potis de stamina Cuatro diamantes Por el fallo de mantenimiento Y los tres diamantes Y los tres diamantes Como siempre Y creo Que me estoy dejando algo Creo no Me estoy dejando algo Que es el cambio A los jefes De la orden Cuestan Estamina Se acabó Que por cierto Se han bugueado Esta mañana Y ahora Los puntos se stackean Los puntos Os imagináis Que no es un bug Y que es a partir de ahora Sí Ahora que cuesta Estamina Y que los puntos Se suman siempre Básicamente Ahora los jefes De la orden Aparte de que podéis Hacer el que queráis Para practicar estrategias Es decir Si estáis borrachos Pues podéis hacer el que queráis Y no jugar el que toca Aparte de que se han reseteado Las recompensas Y no debería Ahora Si tú te metes aquí Por ejemplo Veis que cuesta Veinte de stamina Si te metes en el extremo Veis que cuesta Veinticuatro de stamina Si te metes en el fácil Cuesta Dieciséis de stamina Pues bueno A la gente que le guste mucho El guild boss Pues para adelante Pero Joder Me da muchísimo Muchísima pereza Aquí como veréis Dieciocho mil puntos Y es que supuestamente Se ha bugueado el juego Y te suman los puntos En lugar de En lugar de esto ¿Cómo decirlo? En lugar de Dejarte la puntuación más alta Imagino que lo corregirán Tampoco hay que darle Muchísima más importancia Y ya estaría No le demos mucha mano A la más importancia Por cierto Aparte Esto es la persona Que más puntos tiene en algo No sé Esta nueva Esta nueva mecánica Realmente no No la comprendo Así que Lo iremos viendo más adelante Pero bueno gente No hay mucho más Que mencionar al respecto Creo que no me dejo Absolutamente nada Eh... Ah, 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 ah 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 Vale Si, si me dejo algo Muchas gracias por los followers Gente, de verdad Muchísimas gracias Mirad esto ¿Cómo está esto? 512 Muy rico Aparte de que han rebajado Mucho Lo que es necesario Para subir un equipamiento Porque lo han rebajado 15 piedras de Awaken Únicamente Ya sabéis que No, 15 piedras de Awaken Sí que está Si que era lo necesario Pero bueno Nevermind Gente Placer adulto Placer adulto Placer Supuestamente hay también Una mecánica en la JP Para que puedas rerolear Absolutamente todo esto a la vez De momento no lo tenemos nosotros Pero oye Placer adulto Esto es La mejor noticia Que tenemos Desde la salida del juego Por lo menos para mí Me parece una locura de noticia Así que Ahora sí que sí Me despido Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre gente Dadle un pedazo de like Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Para más contenido diario De 7 The Sims Grand Cross Me quedo con aquí Con la gente guapa del chat Como siempre tenéis mi enlace A mis redes sociales En la descripción Twitch.tv Para que haces y en el grate También mi Twitter Y mi Instagram Así que Si mi Instagram Me podéis seguir en Instagram Pero no lo uso para absolutamente nada Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!